Las abejas son mucho más que un pequeño insecto con el que el humano comparte el planeta. Se estima que entre el 70% y el 80% de la polinización es efectuado por las abejas, es decir, hacen parte fundamental del proceso reproductivo de las plantas. Incluso más del 70% de la producción agrícola depende de estas heroínas. En el último tiempo se ha registrado un descenso considerable en las poblaciones de abejas en el mundo. Esto es bastante alarmante, ya que las abejas cumplen un rol clave para el mantenimiento de los ecosistemas en el mundo y también para la seguridad alimentaria humana. Seres que hacen parte fundamental del proceso reproductivo de las plantas, sin ellas se pierde una parte trascendental de este. Abejas y plantas forman la base que alimenta y enriquece el ecosistema global. Si falla, entonces todo caería. La sociedad, nuestros congéneres humanos dependen de la salud de estos animales. Sin ellos y sin el resto de polinizadores se va a ver comprometida nuestra seguridad alimentaria y en consecuencia también nuestra seguridad ciudadana en las calles, porque no podremos acceder al consumo de ciertos alimentos que son básicos porque serían muy caros o escasean. Desde la reina, a sus pajes preservan toda la vida en el planeta. La polinización asegura el nacimiento de las especies vegetales. ¿Con qué se les está devolviendo el favor? La pérdida del hábitat. Hasta su muerte como consecuencia de los pesticidas tóxicos usados en la agricultura. Recordemos, si la vida de estos insectos acaba, es cuestión de tiempo que la del ser humano y de más vida en el planeta también lo haga. Ya saben, cuando sientan un zumbido de una abeja, no se demorisen por esta ni la maten ni la persigan. Déjenla solamente transitar tranquila, porque ya saben, si uno mata una abeja también quizás esté matándose a la larga a sí mismo.